Los clubes de nuestra localidad en diferentes disciplinas deportivas comienzan a hacer sus campañas de captación de jugadores. El Club Deportivo Manilva Fútbol Sala iniciará las pruebas con los interesados en formar parte de los diferentes equipos los días lunes 9, miércoles 11, martes 17 y jueves 19 de agosto a las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo Las Viñas de Manilva para la categoría juvenil los nacidos en 2003, 2004 y 2005. Los jugadores del senior nacidos desde 2002 harán lo propio los mismos días, pero a partir de las 9 de la noche. Para más información pueden llamar a los teléfonos 600 00 50 78 o 635 83 00 49. Por otro lado, el Club Deportivo Manilva Basket Base también busca nuevos jugadores para esta temporada y lo hace mediante una jornada de captación que se llevará a cabo el miércoles 18 de agosto en el pabellón de Manilva de 6 a 7 de la tarde para los pre-mini y mini, los nacidos entre 2010 y 2013 y de 7 a 8 para Infantil Cadete Junior, nacidos entre 2004 y 2009. Para recibir más información al respecto pueden llamar a los teléfonos 600 074 352 o 605 013 862.